Es una historia que pasa en misiones, en el listopulo del Valle, que es donde se crió Augusto González Polo, que es el director. ¿Cómo va el loco? ¿Cómo va el loco? Acá todo liso. Era un elenco muy heterogéneo y el casting, digamos, que encontró la diversidad que creo que necesitaba para la película y para los personajes. Uy, ya tengo que volver al pueblo. Bueno, yo arranco, vamos. Impertinente, que la sangre de Cristo te tape la boca. Además de actores profesionales, había gente del pueblo que pudo pintar muy bien, creo, la vida en ese pueblo. Para mí que está limpiando con el trapo el baño. Está cada vez más oscuro eso. Por eso está marrón, así. Sí. También contó con la colaboración y el trabajo de grandes músicos como Juan Romandiosque y Jorge Ratosky, que es toda una eminencia acá en la provincia de Misiones. ¡Ponelante! Ahí estamos. Sí, Luimi. Me estoy anotando toda la libretita ahí, ¿eh? Sí, tronca. Anoté lo que querás. Gracias. Hola, soy Juan Romandiosque. ¿Qué fantasma vuelve al pueblo? Una hoja en el aire. Con Diosque, un mes antes de empezar el rodaje, nos quedamos en Aristóbulo, en el pueblo, en una casa donde convivíamos. Y estuvo bueno porque no solo empezamos a salir y caminar y conocer a la gente del pueblo, sino que también nos servía como para empezar a llevarlo a nuestros personajes, a nuestro vínculo como amigos, y también al contexto del pueblo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? ¿Dónde citas a nadie? ¿Qué? ¿Viste que yo estuve trabajando en la manila? ¿Qué obra? ¿La mía, no? ¿Estás loco? ¿Vos estás por otra cosa? ¿Viste que yo estuve trabajando en la manila? ¿Viste que yo estuve trabajando en la manila? ¿Viste que yo estuve trabajando en la manila? Gracias.